hola hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy estoy aquí llegando a la tienda de Walgreens y les quiero compartir una información que muchos me han estado preguntando y por fin les voy a compartir de qué se trata como les digo estamos en Walgreens y le quiero dar muchas 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 gracias a Rocío Ramos ya que ella me estuvo compartiendo toda esta información estuvimos trabajando juntas para llegar como que el grano de la oferta y le quiero agradecer de todo corazón ya que ella se aventó una compra buenísima que yo les quiero compartir muchas personas me habían estado preguntando acerca de esto muchas personas miren cuando tú te buscas abajo de los productos del png te sale esto déjame ver si se puede ver por aquí aquí está por ejemplo vamos a estar hablando enfocándonos ahorita en los productos de lo ley sale mira en en este abajo de los productos cuando te salen los cupones y todo el producto te sale una promoción así gasta 25 dólares y te dan 25 dólares en una gift card a mí me habían preguntado que cómo era esto yo les dije creo que es un reembolso de parte del png pero resulta que no hay dos reembolsos totalmente diferentes uno es de parte de lo ley y otro es de parte del png no sé la verdad eso sí no lo he comprobado no sé si se puedan hacer los dos reembolsos juntos sale quiero que tengan mucha pongan mucha atención con esta oferta si tú no eres bueno para hacer esto de los reembolsos y eso olvídate de lo de la tarjeta de regalo porque hay una promoción ahorita como les digo que aparece así en la parte de abajo de los productos que te van a dar una tarjeta de regalo de 25 dólares ahorita te digo de dónde la vas a agarrar y cómo va a ser la compra yo les voy a mostrar la oferta que rocío hizo exactamente como ella la realizó ella tenía un cupón de gasta 40 y te van a descontar 9 dólares de tu compra yo se las voy a dar de dos maneras por en caso de que ustedes la quieran hacer de una forma o de otra pónganme mucha atención porque son como que varios pasos a seguir sale déjenme los volteo a la cámara y les voy a decir en qué o cómo le vamos a comenzar o vamos a hacer por aquí permita bueno mira en primera en primera vamos a estar haciendo como que una conjugación de ofertas porque no sé si ustedes se acuerdan todavía está vigente esta promoción que nos dice gasta la cantidad de de 30 dólares y te van a estar dando una catalina como esta manufacturera de 6 dólares para los productos del png que está incluido están incluidos los cras esas pastillitas como para dormir el está para el estómago creo que por aquí está ahí está en el geronchoners ole venus always secret pantene los productos no se me confundan los productos del oral b no están incluidos aquí la otra vez que yo les hice esta oferta yo me llevé los cepillos pero porque yo había completado los 30 dólares y lo otro era extra y lo primero que les había dicho no metan los productos del oral b solamente para llegar a los 30 dólares y que hicieron lo hicieron y no les dieron la catalina entonces mira pónganme mucha atención a lo que yo les voy a compartir mira como como rocío lo hizo rocío como le faltaba poquito para llegar a su total metió una pasta y dos cepillos yo les voy a dar una oferta poquitito diferente por en caso de que ustedes no tienen el cupón de 40 y no quieran gastar tanto de su bolsa se le voy a dar diferente aquí la cosa es sacarle jugo a la oferta esta mira esta oferta dice que están los cepillos a cuatro dólares digo los cepillos las pastas a cuatro dólares cuando compras la cantidad de dos te van a dar cinco dólares en un register reward compra dos y te van a dar cinco en un register reward estos están incluidas y también hay unos cepillos que están incluidas que de hecho aquí ya no hay de los de los de cuatro dólares pero me voy a llevar uno como ejemplo solamente para que veas cómo sería la cosa sale entonces mira hasta ahí ahorita va a estar un poquito como con su confusa la oferta pero trato de trataré de explicar lo mejor que yo puedo sale entonces mira por estos productos solamente estarían regresando la catalina de cinco dólares ojo hay dos ofertas diferentes del press una te está regresando cuatro y otra te está regresando cinco permítame por aquí una oferta de los productos del press la que te está regresando cuatro dólares es la misma que de estos productos de lo ley ojo con eso ok por eso estoy metiendo una oferta diferente estoy metiendo la que te da cinco no cuatro entonces mira cómo sería la compra aquí los productos de lo ley dice la oferta la oferta dice compra la cantidad de dos y te van a dar cuatro dólares en un register reward entonces simplemente con dos ya te dan los registrar pero para esto rocío agregó cuatro productos mínimo mínimo pues necesitas de llevarte tres del mismo y puedes llevarte los de barra también si quieres pero para los de barra no hay reembolso ok para los de barra el reembolso de bota no califica solamente para los líquidos entonces mira ella lo hizo así si tú tienes un cupón yo no les estoy metiendo con un cupón de casta ella lo hizo le quedó con una mega ganancia porque ya tenía un cupón de gasta 40 y te van a dar nueve dólares en puntos yo creo que yo tengo uno de esos de hecho y aparte si tuvieras uno digital y uno de papel te va a quedar súper bien mira que fue lo que ya agregó entonces aquí está mira lo que ella agregó fue esto vale ella se llevó dos cepillos una pasta y los productos estos ahorita te digo cómo sería la cosa y porque yo lo agarré un poquitito diferente te voy a decir por qué bueno mira aquí vamos a sumar las cantidades de los productos vale los oleos están a siete dólares siete por cuatro cuánto es 28 dólares para llegarle a los 30 dólares que yo necesito para que me impriman la catrina el png solamente necesito dos dólares o sea que con simplemente a ella le imprimió la catalina porque ya llevaba una pasta o que mínimo necesitas una pasta y si se la quieren llevar de veras como ella la llevaba estaba bien estaba bien puedes llevarse dos cepillos y una pasta porque creo que todavía está el reembolso de bota es verdad te quedaría con más ganancia así como lo hizo ella ya entendí porque mínimo con una pasta tú ya llegas a los 30 dólares de hecho hasta aquí no estamos pasando porque hemos 48 12 dólares en esta oferta sale entonces mira también te lo explico más 12 dólares más 12 dólares entonces se nos hace un total ella aquí le quedó perfecto porque como tiene su cupón de gasta 40 y le dan 9 dólares en puntos allí está subió más su compra como les dijo yo se los voy a cambiar poquitito pero déjame te explico cómo le hizo ella que cupones se le aplicaron a ella para esta compra ella tenía un cupón de déjame te los muestro por aquí te voy a mostrar recibos y te voy a mostrar todo para que veas cómo está es la cosa por aquí hay un cupón de cinco en tres productos por eso es que ella agregó tres productos en este caso cinco en tres para los productos de la pasta de dientes para lo que viene siendo el jabón para el cuerpo hay dos cupones diferentes uno de un dólar en dos otro de dos dólares en dos entonces vamos ahora a descontar estos cupones aquí vamos a descontar menos cinco dólares menos tres dólares de los otros cupones aquí sería esto el total a pagar verdad si no me equivoco espéreme 5 40 ver 40 menos el cupón de 5 del png menos 3 y correcto correcto 32 es lo que tocaría pagar yo sé que es mucho a pagar por eso les digo sea a lo mejor no a todos les va a convenir esta oferta pero escúchame por aquí aquí si tú vas que vas a ver cuáles catalinas vas a estar recibiendo aquí vas a estar recibiendo una catalina de seis dólares por comprar lo que vienen siendo 30 dólares en productos del png sale entonces ella le quedó así mira entonces 30 dólares voy a estar recibiendo seis en catalina de esto voy a estar recibiendo por comprar dos productos del press cinco dólares y voy a estar recibiendo lo que es cuatro dólares en catalina por comprar dos productos de estos entonces te voy a descontar todos los cupones aquí que cómo sería la compra como le quedó a ella menos cinco menos cuatro de los soleil menos cinco de los productos de el crest menos seis dólares de lo del png que hasta ahí la compra de parte de walrus queda por 17 verdad como ella tenía su cupón de gasta 40 y te dan 9 dólares en puntos a ella le dieron 9 dólares en puntos la compra le está quedando hasta ahí por 8 dólares pero la cosa no termina ahí porque como le fue a ella a ella le dieron este está este reembolso de bota que que este lo para los productos solamente los líquidos si a ti no te interesa recibir el reembolso de bota puedes llevarte los de barra no hay ningún problema los de barra también califica sale entonces a ella le dieron cinco dólares de parte de bota entonces la compra hasta ahí miren menos cinco dólares de parte de bota hasta ahí hasta ahí la compra le quedó cuando hallamos 88 menos 5 la compra le quedó por tres dólares hasta ahí de parte de del agua gris y de parte de bota bueno pero qué pasa dónde es donde nosotros vamos a hacer el reembolso que yo les dije de estos productos hay una página o hay un reembolso que ya me compartió que hizo su 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 reembolso para estos productos lo que sale en la tarjeta mira cómo se ve por aquí perdón ahí está como lo que dice aquí en la parte de abajo del producto gasta 25 dólares y también cinco dólares esta página es este reembolso se hace aquí como te digo si tú no eres de las personas que les gusta poner reembolso si esto esta oferta no va a ser para ti si la quieres hacer así como te la estoy presentando te quedaría por tres dólares de la compra que estaría súper buena pero hay que tener aquí catalinas para pagar porque acuérdate que si tú tienes un cupón de gasta como el que ya tenía de gasta 40 dólares y te da 9 dólares en puntos o x cantidad tú no puedes pagar con esto espérame déjame saco por aquí mi bolsita para decirte con qué puedes pagar y con qué no con puntos no la puedes pagar ok pero si tú tienes catalinas manufactureras como estas puedes meter las que tú quieras si hiciste el especial de las abejitas esas del purpose puedes pagar los 30 a 30 y algo dólares que nos toca pagar con esas catalinas y no hay ningún problema te cae súper bien la compra ahora vamos el reembolso eso de la tarjeta de regalo de 25 dólares lo vas a hacer en esta página yo trataré de dejarles en el primer comentario la página o escuchen me bien esa página como que está teniendo problemas a mí en un ratito me dejaba entrar y en otro ratito no después cheque después de unas horas y me dejaba entrar entonces como que está medio fallando ahí entonces ojo con eso sale al momento de que a lo mejor te quieras medir quizás te funcione quizás no pero sigue intentando mira la página es olay holidays rebate.com esta es la página pero igual si no la si no la puedes agregar como te digo yo te voy a dejar un enlace para que tú te la te la descargues que dice dice compra los productos participantes dice que están que están del día noviembre primero a diciembre 31 tu compra la puedes hacer en esta fecha vas a sacarle foto de tu recibo que se vea todo bien todo lo que compraste te vas a dice te vas a registrar y subir tu recibo en esta página ok mira cuando tú vas aquí a la pestañita te va a salir ahí te va a dar forma de que tú te registres cuando tú te registres te va a pedir esta información nombre número de teléfono correo electrónico todo esto que te ha correcto porque a ti te van a mandar una tarjeta de regalo de 25 dólares a la chica mira le salía así ella ya hizo su compra ya subió la foto de su recibo ella la puso el día 6 aunque ahorita todavía le sale pendiente ella lo de su tarjeta de regalo pero aquí imagínate si a ella le dan lo de la tarjeta de regalo te ahorita te digo de dónde son las tarjetas de regalo también si a ella le dan la tarjeta de regalo de 25 dólares mira esta compra le quedaría con 22 dólares de ganancia así como la hizo ella compra gratis con ganancia de 22 dólares sale entonces espérame creo que por aquí tengo de las tarjetas de regalo de dónde son porque ella me lo dijo que ya no más había algunas algunas tiendas o cómo se llama lugares que estaban participando permíteme y se los muestro espero ok entonces mira aquí está la tarjeta de regalo mira y allí se ven los productos que están incluidos sale se van los productos de la cara también en caso de que ustedes hayan comprado que fueron a no fueron del l'oreal verdad las cremas y si se compraron a lo mejor este productos de la cara de lo ley también le califica o los productos del body wash como dice por ahí dice a óleo fecho creer y cuidado presional sale dice que está para la esto es para como recoger comida te van a estar dando mis cinco dólares uber eats para julio para este instacart y estos ok estas son las que ya me estaba diciendo que también les salían unas de macy's y otras no me acuerdo de qué otras páginas pero dice como viven un en un pueblo chiquito que no tenía tantas disponibles no me acuerdo de dónde escogió ya su tarjeta de regalo la verdad pero a lo mejor al meterte ya toda tu información quizá te salga más porque yo me acuerdo que me dijo algo de macy's también aquí solamente me aparecen esas pero quizá porque todavía no entro toda la información puede ser entonces mira ahí déjame te muestro lo que ya agarró y te muestro su recibo para que tú puedas confirmar esta información ahí está ella fue lo que agarró esto y aquí me compartió también la foto de su reciba no la compartió por aquí para que ustedes puedan ver exactamente ves como te dije la matemática yo creo que ya no tenía ninguna ninguna registro por eso le tocó apagar todo el monto de la bolsa porque tenía sus si su cupón de gasto sale entonces mira esta es una opción otra opción como te digo no hay necesidad de llegarle a los 40 dólares si ustedes no tienen ningún cupón de gasta no hay necesidad de llegar a los 40 dólares yo por eso pensé que la podemos modificar un poquito a la compra dependiendo de lo que nosotros tengamos la la catalina que nosotros o la oferta que queramos hacer mira hay otro cupón de tres en dos para pasta entonces por eso yo que metí estas aquí porque si lo hacemos así ya no quitando este porque por esto ya no nos están dando catalina podríamos hacerla solamente así miren entonces y no les mostrar las catalinas que le dieron creo perdón me disculpa aquí no les mostraré las catalinas que le dieron hoy no tengo las fotos pero ok miren estas fueron las catalinas que ya le dieron le dieron la de cuatro dólares por los productos de la ley la de cinco dólares por los productos del press y las de seis dólares por los productos del png entonces aquí yo les puedo modificar un poquitín la compra mire por ejemplo les había dicho poniendo los cuatro leyes son 28 dólares para llegarle a los 30 podemos meter la oferta del press que serían 8 8 dólares en esos productos más 8 dólares el total se nos hacen 40 en 36 dólares perdón ok 36 dólares no es mucha diferencia como les digo si tienen un cupón de 40 pues mejor aviéntense lo como rocío entonces aquí para estos para las pastas hay un cupón de tres en dos que ahorita se los muestro el cupón de de los de los de los oley que son básicamente tres dólares en cupones tocaría pagar 30 dólares aunque no es mucha diferencia de una oferta a la otra 30 dólares que nos estarían dando 6 dólares del png nos estarían dando 5 dólares de los productos de press y nos estarían dando cuatro productos de 4 dólares de los productos de el oley la compra queda por 15 pero nos va a estar dando 5 dólares y vota si nos dan lo de la que es cual que son 25 dólares nos estaría quedando con ganancia de 15 dólares entonces aquí es que hay que jugar con la con dependiendo de los cupones que ustedes tengan como les digo si ustedes no son mucho de subir recibos y todo eso déjenlo así sale déjenlo así y pues solamente váyanse por por su oferta normal entonces mira el cupón para las pastas si lo quieres hacer así como te la estoy modificando sería este de tres en dos si no haz tela con el de cinco en tres así como ella lo hizo entonces ahí está la información espero que ustedes puedan aprovechar esta oferta si les interesa está buena pero como les digo si toca pagar y pues obviamente hacer eso de los reembolsos la verdad a mí eso como que no se me da mucho así es que por eso sí como que me la pienso para la oferta pero ahí les comparto la información aprovechenla sáquenle provecho si les interesa muchísimas gracias nuevamente a rocío por haberme compartido esta con esta información y confiar en mí en prestarme toda su información te lo agradezco de todo corazón que estén bien que tengan un excelente día nos vemos en la próxima adiós